¿Acaso no me conoces? No creíste en nada de lo que dije. ¿Qué pensaste que pasaría? Pensaste que te perdonaría, ¿no? Te arrepentiste, pero no te perdonaré. Me rompiste el corazón. No puedes arreglarlo. No me mires así. Esta vez sí se acabó. Lo odio. Incluso si estoy enojada con él, ¿cómo es que aún lo amo tanto? Ya cálmate. No me mires así. Volcan. Eres un grandísimo idiota, ¿lo sabías? Eso soy. Es verdad. Eres un imbécil. Antes de enamorarte de alguien, eras inteligente. ¿Qué te pasó? No paras de hacer tonterías. El cerebro se apaga cuando uno se enamora. Eso es lo que me pasó. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa, cariño? ¿Cómo que nada, hija? Por favor, dímelo. ¿Burak te rompió el corazón? ¿Acaso te decepcionó? ¿O todo lo que dijo era mentira? No. Es que hemos pasado por mucho y ambos estamos muy cansados. Y hoy terminamos peleando por una tontería. ¿De qué tontería hablas? Vamos, dime. Mamá, ahora no quiero hablar. Te lo diré mañana. Lo prometo. Bueno. Descansa. Bueno. ¿Y bien? ¿Qué planeas hacer? No tengo idea. Luego de todo lo que le he hecho pasar, no me perdonará tan fácilmente. Tienes razón. Ashley no se merecía lo que le hiciste. No lo pensaste. Es verdad. Se merece a alguien mucho mejor que yo. ¿Sabes algo? Creo que ya aprendí mi lección. Ahora sé lo que significa para mí. La amo. Le da sentido a mi vida. Si me perdona, me casaré con ella. Me parece muy bien. Brindemos por Ashley y tu amor. ¡Gracias! 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 Cariño, ¿a dónde vas tan temprano? Hay un pedido urgente y tengo que ir a la pastelería. ¿Un pedido urgente, dices? ¿No estarás huyendo para que no te interrogué? ¿Por qué iba a huir, mamá? Lo siento, tengo que irme. Está bien. Te veo luego. ¡Gracias! 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 Pero, cortó la foto de Burak. Así que, es más serio de lo que pensaba. ¡Oh! ¡Cielos, Ashley! Y no quiere contarme. Ah, Volkan. Bienvenido. Gracias, tío. Me quedé anoche. Hace tiempo que Burak y yo no compartíamos. Me parece bien. Cariño, dime, ¿ya desayunaste? Sí, no te preocupes. Estaba a punto de irme. Tengo que ir a clases. Nos vemos, primo. Nos vemos. Hasta luego. Cuídate, cariño. Ashley es inocente, papá. ¿Qué dices? ¿A qué te refieres? Me refiero... a que la culpé por algo que no hizo y le rompí el corazón. La perdí para siempre. ¿Cómo pude compararla con esa mujer? Basta, Burak. Ya es suficiente. Pues no, papá. Ashley ni siquiera sabía quién era Bashak. Ay, y tú le creíste, ¿verdad? Bashak dijo lo mismo. Ashley no tiene la culpa. Te sorprenderá escuchar esto, pero... Bashak solo quería ayudar a Ashley. Se sentía identificada con ella por como tú la tratabas. Eso es todo. Te están engañando, hijo. ¿Cómo puedes creerles? ¿En serio estás tan ciego por esa mujer que no te das cuenta? El que me engañó fuiste tú. Intentaste hacerme creer que Ashley era mala. Intentaste separarnos. Pero haré todo lo que esté en mis manos para que me perdone. Ashley y yo nos casaremos. No la dejaré ir. Te casarás con ella sobre mi cadáver. Lo siento. No puedes detenerme. Oh, esa mujer te está mintiendo. No queremos que cometas un error. El error sería perder a quien amo. Como tu padre es la última vez que te lo digo, nunca permitiré que te cases con esa mujer. No te estoy pidiendo permiso. Si insistes en hacer lo que te plazca, entonces te desheredaré. Nihat, Nihat, no digas algo así, por favor. No digas eso. Descuida, no quiero nada de ti. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Por favor, ve tras él y dile que no lo dijiste en serio, Nihat. Te lo ruego. Hablaba en serio, Zelda. Y estoy harto. Ya no lo aguanto más. Se acabó. Basta. Emel, ¿sí? ¿Cómo estás, querida? Oh, todo bien, Sukram. Ashley también. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo están las cosas en la casa? ¿Bien? Igual que siempre. Espero que no te hayas metido en problemas por nuestra culpa. Estaba muy preocupada. No, no me metí en problemas. Pero las cosas van muy mal en casa. Los señores no paran de discutir, Emel. Es un campo de batalla. ¿Hablas en serio? Sí, en serio. De hecho, el señor Burak tuvo una pelea con el señor Nihat y salió furioso de la casa. Entonces, todavía no aprueban a Ashley, ¿cierto? Sí, Emel. Pero, ¿qué te hace pensar lo contrario, querida? No es nada de eso, Sukram. Solo estaba pensando en voz alta. Oye, Sukram, podemos hablar cuando llegues a casa. No quiero incomodarte en el trabajo. Está bien. Está bien, querida. Así que por eso estabas triste, hija. Ah, Ashley. Burak, ya verás qué es lo que pasa cuando lastiman a mi hija. Buenos días. Ashley, oye, ¿podríamos hablar un momento? Claro, adelante. Mira, me disculpo por el malentendido que causé. Sí, lo siento. Volkan me contó lo que pasó. Lo siento mucho. Mi intención no fue lastimarte a ti o a Burak. Al contrario, cuando me enteré de que ustedes dos se amaban, digamos que quise ayudarlos. Pero, ¿por qué? Porque tú me recordabas a mí misma. Seguramente ya sabes que soy la exesposa de Sinan. Yo crecí en una casa de clase media. Por eso la familia de Sinan nunca aprobó nuestra relación. Me odiaban. No quería que tú pasaras por lo que yo pasé. Por eso quise protegerte. Te oculté mi identidad. Porque si sabías quién era, no habrías confiado en mí. No tengo razón. Quizás todo esto te parezca algo tonto. Pero ese es el motivo por el cual me acerqué a ti. Ahora me doy cuenta de que fracasé. Y es por esa razón que quería disculparme contigo. Creo que tus disculpas son sinceras. Te lo agradezco. Sin embargo, trabajar con usted me es imposible ahora. Ashley, por favor, no digas eso. Si tú decides cortar toda relación conmigo y alejarte de mí, vas a darles motivos suficientes a esa familia para pensar que lo que decían es verdad. Lo que piense esa gente me tiene sin el más mínimo cuidado. Seguiré adelante sin importar lo que digan. Está bien, Ashley. No voy a presionarte. Eres una mujer talentosa. Y debes ser dueña de tu propia vida. Así que haz lo que tu corazón te dicte. Te deseo lo mejor. Ashley, no me creo su despachatez. ¿Cómo te aguantaste? Es que si yo fuera tú, creo que la habría bofeteado. Aunque sus disculpas sean sinceras. Esa mujer te causó muchos problemas, ¿o no? Conya, ya no quiero pelear más. De veras, ya no quiero. No puedo. Sus disculpas fueron sinceras. Creo que piensa que me parezco a ella. Y es verdad. Ella odia a esa familia. Han pasado años, pero aún sigue estancada en su rencor. No quiero ser como ella. No quiero guardar ningún rencor. Buen día. Buenos días. Hola, hijo. ¿Quieres una taza de café? No quiero café, pero me sentaré. ¿Pasaste la noche con Burak? Sí, me quedé con él. ¿Y bien? ¿Qué fue lo que pasó? Peleó con Ashley. Y fue por Bashak. Burak está ciego por culpa de esa mujer. En lugar de gritarle y pelear, debes ayudarlo a ver la verdad. Y eso hice, Zelda. Ya se lo demostré. Pero en lugar de creerme, decidió creerle a ella. Y hasta este momento, hice hasta lo imposible. Le proporcioné todo. Y tú también. Siempre he sido muy paciente con él. Incluso cuando no debí serlo. ¿Qué nos dio a cambio? Te lo diré. Nos dio la espalda. Así que por mí, puede irse al diablo. Ya no me importa. Ay, ni hija, te lo ruego. Ya deja de decir esas cosas. Sé que lo estás diciendo porque estás enojado, pero no digas eso. Me hace sufrir. Zelda, no me presiones. No quiero pelear contigo. Y sé bien en no aceptar su oferta, ¿verdad? Claro que sí, Ashley. A pesar de todo, no debió mentirte. Oye, si no te hubiera ocultado su identidad, ahora mismo estarías feliz con mi hermano Burak. Ardam, deja de llamar tu hermano. Sí, Ardam. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, por amor de Dios? Bueno, se me escapó. No fue mi intención. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y tú qué crees? Vine para hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Vete. Está bien, como quieras. Puedes hacer y decir lo que quieras, pero no te quedes callada. Pero es que ya te dije lo que tenía que decir. Lo siento mucho por la pobre Ashley, porque la verdad es que ella no ha hecho nada malo. Pobrecita. Todo esto parece mentira. Es increíble cómo Bashak se acercó a Ashley de esa forma. Eda, ¿Bashak te contó sobre esto? No, papá. Me acabo de enterar de todo. También me sorprendió. No estuvo nada bien que mis tíos hablaran mal de Ashley sin estar seguros. Burak les creyó y ahora obviamente está muy enojado con ellos. Su mayor error fue escuchar a mi tío. Y por esa razón la lastimó. Chala. ¿Tú no sabías nada de esto, Ozzy? Así es. Lo sabía. Porque la tía Zelda me lo había contado. ¿Y por qué Zelda te lo contó a ti? Dime. No creo que haya sido para desahogarse. ¿Acaso está conspirando para que ustedes dos vuelvan? Mamá, no creo que ese sea el caso. No importa si ese es su plan, Chala, porque yo no permitiré que ustedes dos vuelvan a estar juntos, así que ni lo pienses. Ya deberías aceptar eso. No planeaba volver con Burak, así que por favor cálmate y no digas esas cosas, ¿sí? Todos los días ocurre algo nuevo. ¿Qué podemos hacer con esa mujer? Creo que iré a ver a mi hermano para hablar con él. Bueno, nos vemos. Está bien, cariño. Chicos, debo ir a trabajar, ¿de acuerdo? Nos vemos. Yo debería ir a clases. Adiós. Burak, por favor, vete. Pues no, me quedo. Entonces me voy yo. Mi bolso, mi bolso. Asli. Y mi abrigo. Asli. Ay, Asli, espera. Espera, no vayas a seguirla. ¿Acaso no ves que no quiere hablar contigo? ¿También estás enojado conmigo? Claro que sí. Es más, debería darte una lección. De veras, te lo juro. Ya te habría dado una paliza, pero no puedo porque eres demasiado alto. Vamos, hermano. ¿Tú también? Mi vida es un asco. Me fui de mi casa. Te fuiste de casa. ¿Por qué, hermano? Eso, llámame hermano. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Te cuento. Asli, ¿estás bien? Es que no tiene vergüenza. Vamos, debes calmarte. ¿Cómo puedo calmarme? No me dejará en paz en clases. Dejaré la universidad, Gonja. Asli, no digas tonterías. Ya basta. De veras, no sé qué más hacer. Espera. Me parece que deberías sentarte un momento y calmarte. Ardham me avisará cuando Burak se marche. Bueno, está bien. Entonces, ahora no tienes dinero ni casa. Por desgracia. Entonces, soy más rico que tú, ¿verdad? Supongo que sí. Vaya. Digo, lo siento, hermano. Me dejé llevar. En fin. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Dónde te quedarás? No tengo ni idea, hermano. Dormiré en un banco del parque. Solo quiero que Asli me perdone. Asli es orgullosa y no te perdonará fácilmente. Pero encontraremos la manera. Ya se nos ocurrirá algo. Descuida. Gracias, hermano. Por cierto, hermano, puedes quedarte en mi casa. Está bien. Muchas gracias, hermano. Oye, me parece que es mejor que te vayas. Las chicas no volverán mientras estés aquí. Cierto. Iré a verla a la universidad. Quizás allá pueda hablar con ella. Bueno, te veo luego. Te llamaré cuando vaya a casa. Está bien. Bueno, nos vemos. Nos vemos. ¿Te enteraste? De lo de Bashak. Quiso manipular a Asli para poder controlar a Burak. Ay, Sinan. Esa chica le arruinó la vida a mi hijo. Siempre surge algún problema. Ya no tenemos tranquilidad. Sí, pero Asli no sabía quién era Bashak. Bashak descubrió su relación y quiso ayudarlos en secreto. Es todo. Quizás no aprueben su relación. Por otros motivos diferentes. Pero Bashak y Asli no son amigas. Así que Asli es inocente. Eso no me interesa. Asli. Asli simplemente no encaja con mi hijo. Me niego. Mira, Burak está fuera de control. Vino aquí y trató de amenazarnos diciendo que se casaría con ella. Puedes creerlo. Y luego se fue. Así que que haga lo que quiera. Ya no me importa. Me desentiendo por completo. Que viva un tiempo sin dinero si puede. Así entenderá cómo funciona el mundo. Mira, Asli es una chica decente. ¿No creen que exageran? Pero es que simplemente no está a nuestro nivel. No encaja en nuestra familia Sinan. ¿Por qué no dejan de lado sus diferencias? Y piensan en la felicidad de Burak por una sola vez. ¿Por qué les importa tanto esto? Miren. Si Volkan se casara con una chica así, lo apoyaría hasta el final. Porque su felicidad es mucho más importante. No hablemos más del tema. No quiero hablar más de esto. Ya estoy bastante molesto, hermano. Por favor. Asli, ¿cómo estás? Bien, siéntate. ¿Estás bien? Sí, gracias. Asli, ¿crees que podemos hablar? No tengo nada que decirte. No me iré a ningún lado hasta que hablemos. No quiero, Burak. Bueno, como desees. Burak, por favor, déjame en paz. Asli, no. Tengo que hablar contigo cinco minutos. Uf, Burak, uf. Uf, Burak, si no me dejas en paz, dejaré la universidad. Lo siento mucho. Dejé todo atrás por ti. Estoy aquí. Dame otra oportunidad. No, Burak. No pierdas tu tiempo. Asli, no te dejaré ir. Ya. Lo nuestro acabó. No quiero verte más nunca. Parece que tienen problemas. ¿Todavía quieres vengarte de ellos? Seguiré hasta el final. Quiero asegurarme de que terminen en serio. Asli, no estás bien. ¿Tienes clases? Sí, pero la verdad no quiero ir. Volkan, ¿puedes hacerme un favor? Claro. Mis cosas están en mi clase. ¿Puedes buscarlas? Claro. Ya vuelvo. Espera. 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 Supongo que tu relación no va muy bien. ¿Y a ti qué? Si quieres vengarte de él, soy la persona más indicada para ayudarte. Yo no soy como ustedes. Ambos son personas repugnantes y patéticas. Bueno, está muy bien. Piénsalo y avísame si cambias de opinión. Lárgate de aquí. Burak, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te dijo? No es tu problema. Solo quería protegerte de él. Protégeme de ti mismo. Primo. Dale espacio. ¿De acuerdo? Adiós. reGO ¡Suscríbete!